Música ¿Qué será de aquel primer amor? Tanto tiempo que yo sé de él El que me brindó el corazón Ese que me dio todo su ser ¿Qué será de aquel primer amor? El que me enseñó a sonreír Cuando en nuestra plaza nos amamos Nos miramos, nos besamos Y veíamos pasar A toda la gente que decía Que miraba y que reía Que parecía sin igual ¿Qué será de aquel primer amor? El que de emociones me llenó Cuando construimos sin parar Un cantillo lleno de ilusión ¿Qué será de aquel primer amor? ¿Qué será de aquel primer amor? ¿Qué será de aquel primer amor? Tanto tiempo sin igual 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 la libertad, cuando nos amamos a escondidas y salamos de alegría por tener la libertad.